¿Cuál es el perfil que se busca en un periodo con transformación, el perfil del periodista? ¿Qué nuevas habilidades se buscan en un nuevo periodista? Bueno, en realidad se buscan algunas habilidades de siempre, que sea curioso, que sea riguroso, que sea intenso y trabajador, lógicamente, ¿no? Y luego, ahora mismo, pues claro, que conozca el entorno de la red, que sepa cómo funciona, que sea abierto, que no sea soberbio. O sea, la humildad hoy es para un periodista más importante que nunca. Y, bueno, si no os parece suficiente. Teniendo en cuenta el nuevo entorno multimedia en el que se maneja un periodista, ¿qué es lo que más echa en falta de los recién licenciados o de los periodistas con los que trabaja habitualmente? Yo no estoy obsesionado con que todos los periodistas hagan de todo. Yo creo que cada persona hace bien unas cosas y desconfío mucho de los que dicen que una viva persona puede escribir bien, hacer buenas fotos, grabar buenos vídeos, no es así. Es verdad que hoy con las herramientas que tenemos, todos podemos hacer un vídeo que tenga interés periodístico y hacer algunas otras cosas, ¿no? Pero normalmente hay un cierto grado de especialización, ¿no? Yo creo que lo importante es el equipo, ¿no? Saber que tienes un equipo y planificar cómo puedes cubrir determinadas historias y que ese equipo haga, según la importancia de las historias, pues haga unas cosas u otras, ¿no? Pero claro, sí, hoy, como antes, ¿no? Antes había especializaciones, ¿no? Esta mañana el comercio se ha dicho, hoy un periodista, que además de ser periodista, sepa, sea desarrollador en la web, pues tiene un valor incalculable, ¿no? Antes se van otras situaciones, ¿no? Pero hoy esa, por ejemplo, por hablar de un concreto, alguien que es buen periodista y además sabe de desarrollo web, tiene puesto de trabajo prácticamente asegurado. Hablando del periodismo web, parece que en el nuevo entorno digital la marca propia del periodista como sujeto está cobrando importancia en las redes sociales, incluso puede llegar a hacer sombra a la marca de, por ejemplo, el país como marca global. ¿En qué sentido se intenta conciliar un protagonismo del periodista con un protagonismo de la marca, del periódico? Bueno, yo creo que la marca colectiva es la suma de las marcas individuales y en ese sentido a mí me parece fantástico que eso suceda. No es algo nuevo, ha habido medios, no todos no jugaban a eso, pero ha habido algunos medios históricamente que tenían en el nombre de su director o en el nombre de algunos de sus mejores antipulistas, pues un argumento de venta ya, solo con eso, ¿no? Bueno, hoy en día yo creo que la oportunidad es que los argumentos de venta pueden ser de diferente potencia, pero todos suman, y efectivamente las redes sociales, ese entramado de marcas más o menos grandes y más o menos importantes o más o menos especializadas, que pueden ayudar a tener una posición, a posicionar la gran marca. Creo que tenemos que trabajar a fondo con eso. ¿Se mostraba optimista viendo el futuro del país después de haber reestructurado la redacción, de haber rediseñado la web? ¿Cómo ve el futuro del país? Pues lo veo hoy mucho mejor que hace un año y mucho mejor que hace dos. Hemos trabajado mucho, mucho, yo creo que esto es el principio de algo, o sea, el nuevo trabajo justo ha empezado ahora. Ahora tenemos un instrumento, una herramienta que nos permite competir mirando al futuro, hace dos años no lo tenía, y ahora por primera vez en mucho tiempo tenemos esa herramienta y una gran redacción. Bueno, pues ahora depende de nosotros el afinar ese instrumento para, bueno, hemos tenido también la fortuna que ha coincidido en el lanzamiento de la web con el liderazgo. Como veis, durante muchos años en Internet no era líder y ahora es líder, ¿no? Entonces, digamos que hay un trabajo colectivo muy importante que empieza a dar sus frutos y que yo creo que incluso va a dar frutos también económicos, ¿no? Porque no es lo mismo ser el segundo, que ser el líder, pero el también de Jesús.